Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a desarrollar una actividad de pensamiento matemático. Fíjate muy bien lo que vas a necesitar. Tu libreta, tu lápiz y tus crayolas. Distintas maneras de medir. Tú ya has trabajado esta actividad con listones medidores. ¿Los recuerdas? Bueno. El día de hoy vas a realizar una actividad utilizando tus pies. Utiliza la medida de tu pie para medir distancias. Avanza contando cuántos pasos continuos hay entre lugares u objetos de tu casa. Ejemplo, el ancho de la puerta, de una mesa, de una pared, de un sillón. Cuenta y registra en tu libreta. Fíjate muy bien, los pies, tus pies van a ir avanzando en pasos para poder contar cuántos pasos diste a medida de tu pie en el ancho de tres objetos de tu casa. Tú los vas a elegir, así que busca aquellos objetos que te parezcan prácticos y puedas desarrollar la actividad. Lo vas a registrar en tu libreta. Dibuja el objeto y pon la cantidad en números de cuántos pasos lograste dar. Gracias, Sarita, por ayudarnos a mostrarle a los niños qué es lo que van a hacer. Envíame tu evidencia. Cuídate muchísimo. No se te olvide lo mucho que te quiero. Y te mando muchos besitos y todo mi cariño. Nos vemos en la siguiente actividad. ¡Gracias! ¡Gracias!